En Scouting, prepararse para el futuro no solo significa participar en nuevas actividades. Es acerca de forjar su autoestima con valentía, explorando nuevos lugares con amigos y obteniendo confianza en sí mismos. En los Cup Scouts, son momentos como estos que los guían a una vida llena de éxitos. Hoy tu hijo puede ser un Cup Scout. Para más información, visita cunscout.org. ¡Gracias!